Saludos a todos de nuevo, mi nombre es Jesús Barón Cruz y en este capítulo de Diseño Vectorial con Illustrator aprenderemos a generar un conjunto de texto con polígonos irregulares utilizando la división con buscatrazos y decoraremos el fondo con un patrón poligonal obtenido con la herramienta de motivo así que vamos a empezar generando un nuevo lienzo a archivo, nuevo, en mi caso voy a utilizar estas dimensiones vosotros a ajustarlas como necesitéis pulsamos en OK para confirmar, a continuación herramienta rectángulo pulsamos botón izquierdo al ratón y mientras arrastramos vamos a pulsar y mantener pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado para tener la misma proporción de ancho y alto, más o menos así está bien, ya podemos soltar a continuación herramienta de selección, mantenemos pulsada la tecla AL del lado izquierdo del teclado pulsamos botón izquierdo al ratón, arrastramos y soltamos al lado, como veis vamos a hacer tres duplicados ahí está, seleccionamos todo el conjunto y con esa tecla AL pulsada, volvemos a pulsar con el botón izquierdo del ratón y arrastramos, pero en este caso hacia abajo, para obtener esta rejilla de aquí lo siguiente que vamos a hacer es modificar los puntos, pero antes de nada nos pasamos al modo contornear desde ese menú VER, VER CONTORNEAR, este modo nos va a permitir modificar esos puntos centrales, las anclas sin arrastrar el resto del elemento, lo que nos va a venir bastante bien así que vamos a seleccionar la herramienta de selección directa y vamos a empezar por ejemplo por los extremos, concretamente vamos a ajustar los cuatro extremos a la vez así que pulsamos y arrastramos para seleccionar el primero, luego mantenemos pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado y seleccionamos el resto, de esa forma creamos una selección múltiple y a continuación utilizamos las flechas del teclado hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados, como veis dejando las pulsadas para modificar la posición de esos cuatro puntos a la vez ya que luego para formar el patrón va a ser necesario que estén así colocados a continuación seleccionamos otro ancla, por ejemplo este conjunto de aquí con la tecla mayúscula pulsada seleccionamos la del extremo contrario y aplicamos también una transformación con la flecha del teclado, así está bien siempre que ajustemos en este caso en esos puntos intermedios deberemos seleccionar el extremo contrario, en el caso de las esquinas necesitaremos seleccionar las cuatro para que luego quede todo bien ajustado, vamos a colocar estos aquí estos aquí por ejemplo y a continuación empezamos con los del centro arrastramos y soltamos para seleccionar pulsamos y arrastramos para volver a posicionar, como veis ajustamos este de aquí por ejemplo este por aquí y vamos a modificar este también ya tenemos la base de nuestro patrón así que vamos a regresar desde ver previsualización de GPU o en CPU lo que prefiramos ya tenemos ahí el conjunto así que vamos a ajustar el color de relleno de cada componente herramienta de selección pulsamos en cualquiera de ellos y vamos a utilizar por ejemplo el panel de muestras pulsamos para asignar un nivel de gris fijaros que vamos a trabajar con niveles de gris para luego aplicar el color utilizando una capa adicional y así podremos utilizar por ejemplo un degradado o cualquier cosa que se nos ocurra vamos a intentar que cada color adyacente sea diferente para luego tener más contraste y profundidad seleccionamos todos los elementos y desactivamos el trazado y así revisamos por ejemplo estos dos son iguales así que seleccionamos y cambiamos por ejemplo este de aquí le vamos a cambiar también así perfecto aquí tenemos también en la parte superior así que ajustamos ya tenemos todo y ya podemos generar nuestro patrón así que vamos a seleccionar todo el conjunto a continuación objeto motivo crear pulsamos en ok para confirmar dejamos en tipo de azulejo la cuadrícula y vamos a ajustar en este caso la separación entre los elementos activamos tamaño de azulejo para gráficos y colocamos valores negativos vamos a ir probando por ejemplo con menos 10 para empezar todavía nos falta bastante así que vamos a probar con menos 40 ya nos vamos acercando menos 44 menos 46 va a ser el punto exacto aplicamos también en V como veis vamos a probar con menos 40 también aquí va a ser un poco menos así que volvemos hacia atrás menos 30 por ejemplo todavía más vamos a probar con menos 26 y ya deberemos de estar bastante cerca podemos dejar menos 20 e ir sumando lo que nos falte así que nos vamos a quedar en esos 24 y ya tenemos nuestro patrón completo como veis en este caso con 5x5 copias que cubre todo el entorno de trabajo si no deberemos de colocar alguna más pulsamos para cerrar y pulsamos en hecho para confirmar eliminamos el conjunto que habíamos generado o lo dejamos aparte como queramos y lo que vamos a hacer es crear un nuevo rectángulo herramienta rectángulo pulsamos botón izquierdo el ratón arrastramos y soltamos y aplicamos nuestro motivo nuestro patrón que está aquí como veis lo hemos añadido a ese panel de muestras aquí lo tenéis creamos otro rectángulo adicional así que lo que vamos a hacer es de seleccionar volvemos al rectángulo pulsamos botón izquierdo el ratón arrastramos y soltamos y en este caso lo vamos a rellenar con un degradado así que nos vamos al panel de degradados aplicamos degradado de tipo radial pulsamos en el manejador de la izquierda vamos a darle un tono azul clarito por ejemplo cualquiera de los que tenemos aquí podéis utilizar un verde rojo lo que prefiráis a continuación dos veces en el manejador de la derecha y usamos un tono de azul un poco más oscuro podemos ajustar también como ya sabéis con esa paleta de color en este caso voy a ajustar también el inicial para hacerlo más clarito todavía podemos cambiar también al modo hsb para restar la intensidad y lo siguiente que vamos a hacer es combinarlo con nuestro fondo utilizando el panel de transparencia así que aplicamos por ejemplo multiplicar ahí tenéis el resultado ajustamos la opacidad como queramos en mi caso lo voy a dejar tal cual y para terminar podemos ajustar la aplicación del degradado con la herramienta de degradado como veis la seleccionamos expandimos si hiciera falta así está perfecto ya podemos bloquear esta capa desde el panel de capas pulsamos y añadimos el candado añadimos también una nueva capa pulsando en la hojita y aquí vamos a generar nuestro conjunto de texto así que empezamos con la herramienta de texto pulsamos botón izquierdo del ratón y escribimos cualquier cosa que se nos ocurra por ejemplo aroma digital herramienta de selección mantenemos pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado pulsamos en una de las esquinas y arrastramos para ajustar la escala soltamos y volvemos a pulsar arrastrando si hiciera falta en mi caso voy a darle como veis un poco más así está bien posicionamos aproximadamente en el centro y vamos a ajustar las características visuales del texto lo podemos hacer a través de los accesos rápidos de la parte superior en mi caso voy a dejar ese tipo y voy a cambiar a bold para tener un poco más de grosor también vamos a ajustar la separación entre líneas así que pulsamos en carácter y aquí tenemos ese ajuste vamos a colocarlo un poco más bajo como veis lo podemos hacer también de forma numérica así está bien volvemos a ajustar la posición modificamos el color no es necesario pero así vamos a visualizar con más precisión el resto del proceso así que cambiamos ese color de relleno a continuación con el elemento seleccionado aplicamos objeto expandir pulsamos en ok para confirmar seleccionamos la herramienta rejilla esta herramienta cuadrícula rectangular que está aquí y lo que vamos a hacer es pulsar botón izquierdo al ratón y sin soltar arrastramos pero antes de soltar como veis que tengan más o menos estas proporciones las podemos ajustar utilizando las flechas del teclado podemos usarlas arriba abajo o hacia los lados para añadir o eliminar elementos cuando tengamos más o menos el resultado que queremos soltamos lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar todo este conjunto tanto la rejilla como el conjunto de texto así que arrastramos y soltamos para seleccionar a continuación nos vamos a ir a ventana busca trazos y pulsamos en dividir para recortar el conjunto de texto con la rejilla que habíamos generado ya podemos cerrar aquí lo siguiente que vamos a hacer es pulsar dos veces en el grupo seleccionamos cualquiera de estas divisiones y aplicamos seleccionar mismo apariencia pulsamos suprimir de esa forma eliminamos todos los restos que hubieran quedado de la rejilla y dejamos solamente el texto pulsamos dos veces para volver a la vista superior para salir de ese modo aislado a continuación seleccionamos todo el conjunto y vamos a aplicar efecto distorsionar y transformar en borronar pulsamos sobre él pulsamos en previsualizar y ajustamos en primer lugar el tamaño vamos a darle mayor amplitud eliminamos todo el detalle y nos va a quedar como veis ese conjunto de formas irregulares que son las que vamos buscando ajustamos los valores como necesitemos dejamos en puntos ese vértice y pulsamos en ok para confirmar ahí tenemos el resultado a continuación lo que vamos a hacer es aplicar la herramienta desplazamiento sobre este conjunto concretamente el efecto trazado desplazamiento pulsamos en previsualizar de esa forma hacemos un poco más grandes los polígonos vamos a reducir un poco el tamaño vamos a probar por ejemplo con 4 así está perfecto pulsamos en ok para confirmar realizamos un duplicado de nuestro conjunto de texto manteniendo pulsada la tecla del lado izquierdo del teclado pulsamos botón izquierdo del ratón arrastramos y soltamos lo dejamos aquí a un lado a continuación aplicamos objeto expandir apariencia y finalizamos con la ventana busca trazos pulsando en unificar ahí está aplicamos el mismo ajuste sobre este conjunto punto de aquí en este caso solamente objeto expandir apariencia y vamos a aplicar un degradado de tipo lineal desde ese panel de degradado ajustamos pulsando en el modificador de la izquierda nos vamos a ir al panel de muestras y vamos a utilizar un tono gris oscuro más o menos este está bien pulsamos en el de la derecha y colocamos uno más claro más o menos este y ajustamos también el ángulo podemos colocar como veis menos 45 grados 45 incluso valores inferiores como 30 etc etc cerramos por aquí ya tenemos la apariencia que íbamos buscando y vamos a combinar el resultado con este duplicado que hemos creado a la izquierda colocamos encima ajustamos la posición utilizando la flecha del teclado si fuera necesario más o menos aquí está bien a continuación podemos aplicar también un degradado por ejemplo degradado de tipo lineal voy a colocar 90 grados como veis y a cambiar el color de cada extremo en este caso vamos a darle el tono que estamos utilizando voy a oscurecer en la parte inferior en ese modo HSB aplicamos también a la derecha más o menos así nos puede servir quizá un poco más clarito pero no demasiado así está perfecto y cambiamos la transparencia a un modo adecuado por ejemplo podemos usar multiplicar cualquier otro que se nos ocurra para obtener este resultado y ya para terminar podemos también generar un efecto de sombreado que va a separar el conjunto del texto del fondo o del patrón que habíamos creado anteriormente para ello duplicamos la copia que acabamos de colocar en la parte superior manteniendo pulsada la tecla arrastrando y soltando aplicamos un color blanco de relleno como está multiplicar si os fijáis desaparece a continuación aplicamos el efecto estilizar sombra paralela pulsamos en previsualizar ajustamos los valores como fuera necesario en mi caso voy a darle un poco más de desplazamiento por ejemplo 10 y 10 el desenfocado le voy a dejar como está pulsamos en ok para confirmar y a continuación lo llevamos detrás botón derecho ratón organizar enviar detrás colocamos en su posición más o menos así está bien y con esto ya finalizamos podemos ajustar un poco más la sombra en este caso porque ha quedado como veis desplazada hacia la parte inferior luego la ajustaremos y ahí lo tenéis esto es todo por hoy saludos a todos y hasta la próxima gracias gracias